Audio Jungle Nosotros jugamos buen video con ellos, yo también con nosotros Y es un equipo que complice El valor emotivo que te da todo esto Que se dedicaron los parámetros y toda la directiva del equipo No, es algo bien bonito, ¿por qué? Porque, ¿sabes? Como te digo ahorita Cuando tú llegas a un equipo nuevo, es una gran causa La causa es llevar el equipo donde tenemos que llevarlo Hoy en día, le damos las gracias a Dios por que nos metimos algo Y esa ciudad de la Romana Está donde tiene que estar Y de verdad que, vamos a darle gracias a Dios por todo Una total temporada alta y baja Jugar con dolores Jugar con enfermedades Jugar con fiebre y todas esas cosas Creo que Dios nos está premiando Jordani, el equipo de los Toros Eliminó oficialmente los que era el ISEI Y eliminó en su casa también El salón de la recorrida Para la final ¿Eso es el pequeño ordenador de los Toros? Bueno, ¿qué te digo? Nosotros salimos siempre a darle lo mejor de nosotros Cada juego En la serie regular ¡Es el mejor! En la serie... ¡Vamos los Toros! 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 En el juego que hoy no tiene que haberlo con usted Simplemente salir con el corazón, el alma A darle todo por el todo Definitivamente se ha tirado Y defenderé su uniforme Este hombre